Defensores, la carrera por el sillón de Carondelet está a punto de empezar. Las inscripciones de los nuevos binomios presidenciales ya se cerraron, pero a todo esto los ciudadanos que esperan del próximo presidente del Ecuador fuimos a las calles y lo preguntamos. Justicia. Que haga las cosas bien. Seguridad. Que siga con su gestión. Más seguridad. Y mejor economía. Principalmente que haya seguridad, lo único. Que cumpla con las promesas. Que ya cambie este Ecuador. Más seguridad. Que haga buenos cambios, nada más. No, no te puedo responder eso porque yo confío en otro gobierno. Que trate de ayudar a la población ecuatoriana en la situación como estamos, que nos trate de ayudar.